Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con la ley de los gases ideales, así que vamos a ello. Aquí tenemos la ecuación de los gases ideales. P por V igual a nRT. ¿Qué es la ecuación de los gases? Pues bien, ¿qué hacemos en esta ecuación? Estamos multiplicando P por V igual a nRT, que es cada letra. La P, presión, ¿vale? Y se da en atmósferas. Esta es la unidad que utilizamos para la presión. V, volumen, la vamos a dar en litros, ¿vale? La unidad que utilizamos litros. n es el número de moles, la R es una constante de los gases, esto no lo tenemos que aprender. Pues igual que no sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Pues tenemos que saber esta constante, 0,082, ¿vale? Y además las unidades, pero vamos, esto es fácil porque son el resto de unidades que hay. Si os dais cuenta, atmósfera por litro por mol por kelvin, ¿ok? Así que veréis que luego de tanto utilizarlo, al final lo acabáis memorizando. Así que no hay ningún problema. Y luego la T es la temperatura, que la vamos a dar en kelvin. Recordamos que para hallar la temperatura en kelvin tenemos que sumarle a Celsius 273. Vamos a ver ahora cómo aplicaríamos esta ley de los gases en un problema. Tenemos este que nos dice que una bombona de butano contiene 12 kilos de gas y nos pide calcular el volumen sabiendo que está a una atmósfera de 25 Celsius. Vamos a organizar los datos, ya los he subrayado, ¿vale? Tenemos este compuesto del cual tenemos 12 kilos. 12 kilos es masa, ¿vale? Vamos a ver que 12 kilos pertenece a la masa. Nos piden el volumen, o sea, el volumen va a ser nuestra incógnita. Nos dan una atmósfera. Una atmósfera, debemos saber que si esa atmósfera es la unidad propia de la presión, ¿vale? Entonces, una atmósfera es la presión. Y nos dicen también que son 25 grados Celsius. ¿Y eso qué es? Temperatura, ¿vale? Pues bien, tenemos todos estos datos. Y además nos han dado este dato para que podamos calcular. En el cual nos dicen que la masa molar del butano es 58 gramos mol. Es decir, un mol de este gas son 58 gramos, ¿vale? Vamos a ver ahora para qué utilizaremos ese dato. Pero veréis que lo vamos a necesitar. Pues bien, tenemos estos datos. Vamos a ver qué es lo que tenemos de la fórmula. Qué es lo que necesitamos hallar, ¿vale? Vamos a ir tanteando si de la fórmula tenemos todos los datos. A falta del que nos pregunten, claro. Pues bien, tengo la presión. Además la tengo en atmósferas, que es la unidad propia. ¿Tengo el volumen? No, pero es el que me preguntan. Pues bien, esta va a ser mi incógnita. O sea, ¿tengo el número de moles? No lo tengo, lo voy a tener que hallar, ¿vale? Pues ahí es donde entra en juego este dato. La n, el número de moles, si ya a mí me dan la masa, se calcula, importante esto, la masa entre la masa molar, ¿vale? Pues bien, la masa, además, vamos a intentar ponerla en gramos, porque si me dan el dato de la masa molar en gramos, pues tendré que tener este dato en gramos. Y 12 kilos, sé que cuántos gramos son, 12.000. Este cambio es fácil, ¿vale? Pues vamos a hallar entonces el número de moles. La masa, que son 12.000 gramos, entre la masa molar, que son 58 gramos mol. Gramos con gramos se me va, y lógicamente me van a quedar moles. Si calculo, 12.000 entre 58, me sale que tengo 206,9 moles. ¿Vale? Pues ya tengo n también. La r, no la tengo, pero me la tengo que saber, porque es una constante, siempre lo mismo. r va a valer siempre 0,082, ¿vale? No la voy a poner porque ahora la pondré en la fórmula. ¿Y la temperatura? ¿Tengo la temperatura? Sí, pero no la tengo en la unidad propia, que son los kelvins. Así que vamos a pasarla a kelvin. Recordamos, tengo que sumar 273. Pues bien, ahora ya tengo todos estos datos. Ya tengo todos menos el volumen, pues ya puedo calcularlo. Volumen, tendré que despejar la v. La v para despejarla, como p está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, me quedaría la fórmula así. n por r por t partido de la presión. ¿Vale? Y a partir de esta fórmula, vamos a ir sustituyendo todos estos datos que tenemos. Volumen igual a n. ¿Cuántos moles tiene? ¿Cuántos moles hay en 12 kilos? Hay 206,9. Por r, que es 0,082. ¿Vale? Acordaros de poner las unidades. Si os acostumbráis a trabajar con ellas, si en algún momento estáis poniendo mal alguna unidad, también os daréis cuenta. Os ayuda. Temperatura. En kelvin. Presión. Una atmósfera. Genial. Si se divide entre uno, va a ser fácil. ¿Vale? Pues yo ahora voy a ver primero las unidades. Mol. Y aquí el mol está dividiendo. Pues se me va a ir. Atmósfera. Con la atmósfera que está aquí. Se me va a ir. Litro. Se me va a quedar porque no hay otro litro. Kelvin con Kelvin se me va a quedar litro. ¿Está bien que se me quede litro si voy a calcular volumen? Sí, bien. Por ahí voy bien. Y ahora vamos a calcular cuántos litros. Vamos a multiplicar 206,9 por 0,082 por 298. Y dividido entre uno. Pues ya está, no lo hago. Me va a quedar finalmente 5055,8. ¿Qué unidad? Litros. ¿Veis? Hemos llegado al final. ¿Claves para hacer bien este tipo de ejercicios? Primero, saberse la fórmula. Segundo, saber despejar para saber qué es lo que me piden. Corroborar qué datos tengo, qué datos me faltan y si puedo llegar a ellos con lo que me dan. Corroborar también, o sea, ver si tengo las unidades, los datos los tengo en las unidades que quiero poner en la fórmula. Y por último, hacer bien las operaciones, la operativa, todo el tema de despejes, de multiplicar bien los números, de las unidades, ¿vale? Tenerlo bien en cuenta. Y acordaros, al dar la solución, dar el número que nos salga y la unidad, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.